Música con ningún contenido No melodía Él piensa que en realidad la gente se está empezando a cansar un poco de la música sin contenido y por ahí alguien navegó sin melodía también y parece que, al menos en los países que yo visito, que son todos ellos las estaciones de rock clásicas para radio están creciendo más y más Claro, está viendo que en general es la tendencia en todos los países donde están yendo según la cual las redes de rock clásico que tocan música antigua son cada vez más populares y hay millones de personas que amaban rock and roll que las compañías de discos y la industria de moda de moda han vuelto a la vuelta y hay millones de nosotros que quieren comprar discos de nuestros artistas favoritos y no lo podemos porque las compañías de discos deciden que Britney Spears es el sabor del mes a mí cuando quieren buscar música antigua o cosas clásicas no encuentran parece que las disqueras solamente están pensando en promocionar gente como Britney Spears o cosas de ese tipo y se están olvidando de que hay millones de personas a las cuales también les interesa o siguen no tengo nada contra Britney Spears, pero tiene que haber espacio para toda música claro, él no tiene nada contra Britney Spears por si acaso pero piensa que debe haber espacio para todos, no tiene que considerarse todo y yo diría que hace unos años no había visto esto ahora lo veo algunos años atrás ya no se habían percatado de eso no se habían dado cuenta pero ahora digamos con toda esta experiencia de MCR se están dando cuenta que sí es un movimiento muy fuerte que hay mucha gente que aún sigue y quiere... que hay mucha gente que aún sigue y quiere... que hay mucha gente que aún sigue y quiere... reforma Rainbow uh... last summer hubo un intento de reunir a Rainbow el verano pasado but Richie never got the message pero Richie no recibió el mensaje pero uh... his mother-in-law I think is the manager and and she's uh... protecting her daughter's career she's 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 she's